Hola seguidores, ¿cómo están? El señor Aníbal Malosetti aportó al canal, se pagó el cafecito correspondiente, le mando un saludo, un gran abrazo. Y el tema que me pide es como una especie de desafío, porque a él le gustó mucho la nueva corbeta argentina, el logo solitario en el Atlántico, pero tiene muchas dudas acerca del armamento propuesto. Dice que tiene pocas chances de enfrentar un ataque en serio esa corbeta, mi diseño de corbeta. Y me pregunta cómo podría defenderse de un ataque de misiles antibuque. Bueno, se defendería en mi opinión de manera bastante efectiva y tiene todas las chances de sobrevivir a ese ataque. Yo creo poder demostrar que de hecho tendría muchas chances de sobrevivir contra un ataque de un misil de alta velocidad subsónica, como es el Exocet, el Harpoon, las versiones de los misiles de estos nuevos Conspir, etc. Y probablemente tendría mejores chances que otros buques más pesados. Para empezar les voy a poner estas imágenes. Les voy a dejar que piensen un rato, adivinen qué buque es este que estamos viendo ahora. Está muy bien armado como se puede apreciar. Tiene diversos tipos de misiles, tiene fierros por todos lados. Sobre todo sistema misilístico, tiene radares por supuesto, pero nadie puede decir que le faltan misiles. Tiene lanzamiento vertical, lanzamiento en rampa, de corto alcance, de medio y de largo alcance. En teoría pueden golpear blancos a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Saben qué buque es? Bueno, se los digo yo. Es el buque, es el crucero Mosba, que fue hundido el año 2022. Hundido por el impacto, uno o dos impactos de misil antibuque Harpoon o Neptune. No tenemos la idea correcta, el detalle correcto. Pero se trataba de misiles subsónicos, con un peso total de no más de 700 kilos. Ese armamento pesadísimo, ese enorme arsenal, esa enorme panoplia de misiles al crucero Mosba, no les sirvió absolutamente de nada, porque es muy probable que no hayan detectado el ataque. Es muy probable que no lo hayan visto venir. Si hacemos un poco de historia con los demás hundimientos por parte de misiles antibuque, nos tenemos que ir bastante atrás en el tiempo. Podemos ir a 1987, por ejemplo, que una fragata estadounidense operando en el Golfo Pérsico se tragó, por así decirlo, dos misiles de Sosset. Supuestamente el ataque fue sin querer. Los iraquíes habrían querido impactar a un petrolero o fragata iraní, no a este buque de la clase Hazard Perry. ¿Quién disparó los exoset? Según algunas fuentes, fueron aviones Mirage F1Q, o también pueden haber sido aviones ejecutivos Falcon, Dassault Falcon, convertidos. La fragata Stark fue impactada por dos misiles exoset. No se hundió porque la verdad son barcos muy duros los norteamericanos. Tuve una escora importante, 37 muertos. El buque no hizo ningún tipo de disparo, no reaccionó. Tenía un sistema antimisil Gatling de 20 milímetros, no lo puso en marcha, y también podía disparar misiles estándar desde una rampa en la parte delantera. No hizo ningún disparo de misil. En teoría, el misil estándar era perfectamente capaz de destruir al exoset que venía. Pero no detectó el ataque. Nos vamos al 82. Bueno, ya. Los hundimientos por exoset, el ataque del 30 de mayo, el del 25 de mayo, y el del 4 de mayo ya están muy contados. No voy a repetirlo. Pero el asunto del 25 de mayo es importante. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo hay una fragata que detecta el ataque. Que detecta el misil entrando. Estamos hablando del exoset AM39. El misil que entra lo detecta la fragata HMS Brilliant, que es una fragata tipo 22. O sea, con tecnología. De 40 años atrás, supuestamente era uno de los mejores radares antiaéreos que tenía la tipo 22, y el Sea Wolf era uno de los mejores misiles antiaéreos de corto alcance. Bueno, era tecnología de 40 años atrás. No usó el Sea Wolf porque el misil exoset pasó aproximadamente a 8 kilómetros. No tenía sentido disparar porque iba a caer al mar el Sea Wolf antes de golpear el exoset. No tenía el alcance necesario para bajarlo. Ese misil eventualmente golpeó al Atlantic Convayor. El día 13 de junio 1982, del mismo conflicto, se disparó un misil MM-38 contra el destructor o crucero ligero HMS Glamorgan, clase County. Y el destructor, que era más antiguo que las fragatas tipo 22, si la fragata tipo 22 tenía tecnología de los 80, el clase County tenía tecnología de la década del 60. Sin embargo, detectó el MM-38 que podía haberle impactado a mitad de la eslora, que hubiera sido prácticamente mortal. Pero el capitán hizo las maniobras al haber detectado ese ataque que entraba el exoset. Hizo la maniobra para presentar la popa. Eventualmente el misil pegó en la popa, causó muchos muertos, un incendio, pero no hundió en el barco porque no golpeó a mitad de la eslora. En el Sheffield, por ejemplo, el misil golpeó a mitad de la eslora y como se sabe, eventualmente se fue al fondo. Y ese es el armamento principal que tiene la corbeta, la corbeta argentina, en contra de un misil antibuque. Detectarlo, estar alerta. O sea, tiene que tener una tripulación bien entrenada, una tripulación alerta y los sistemas electrónicos adecuados. Yo soy perfectamente optimista al respecto porque si dos buques del año 80, tecnología anterior a esa época, podrían detectar misiles antibuque en el año 82 y pudieran hacer maniobras para combatirlos, mi corbeta también lo va a poder hacer. Y mi principal espada, mi principal jugador en contra del misil antibuque que ataque a la corbeta es el Mistral NG. El Mistral NG totalmente autónomo, seguido por el calor de las toberas de escape del misil, ya sea motor cohete o motor a micro reactor. Tiene una velocidad de Mach 1.7 comparado con la velocidad de 0 a 95 Mach a 1 Mach de los misiles antibuque más modernos y con eso estoy totalmente seguro que lo destruye. Ya se ha probado que puede destruir ese tipo de blancos. De hecho, la cabeza del Mistral NG es tan sensible que puede detectar el calor de los motores fuera de borda de algunos botes. Esto ya se ha probado. Se ha disparado el Mistral y contra botes drones, o sea, con botes blancos robot y ha golpeado exactamente por encima, con la pared de proximidad, por encima de la cabeza de los motores fuera de borda. Así que imagínense la capacidad de detección que tiene contra la tobera de un misil antibuque. Recordemos cómo era el armamento del video Nueva Corbeta Argentina. Cañón de 76 milímetros, reemplacé a los tubos de lanzamiento vertical por un lanzador sextuple de misiles Mistral NG. Tengo otro lanzador cuádruple a popa sobre el hangar, o sea, ahí tengo 10 misiles de uso inmediato y después tengo cañón liviano 20 milímetros y dos de 20 milímetros y cuatro ametralladoras. Eso sería todo. Pero acá, obviamente, todo eso tiene que estar acompañado por un sistema de detección avanzado. Y el sistema de detección avanzado que usaría, considerando que ya se usa sistema de guerra electrónica y radares configurados al estilo francés, yo utilizaría el sistema de Gowin 2500. La Gowin 2500 tiene un radar 3D hecho en Holanda, bueno, es una coproducción, holando-francesa, que es el sensor principal. Obviamente, después tiene sensores pasivos, detector de IR, guerra electrónica, imagínense los sensores del OPV-87 pero multiplicados por tres o por cuatro. Que es bastante potable y que, repito, es mucho mejor que la electrónica de hace 40 años atrás que pudo detectar misiles rasantes entrando en el área peligrosa para ese buque. Eso sería todo, yo me voy despidiendo y, por supuesto, les pido que, si tienen la posibilidad, aporten a este canal para que existan más y mejores videos. Eso sería todo, que la pasen bien, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!